El pabellón 5 de IFEMA brilla un día más en Fitur con la oferta turística de las ocho provincias que engloban la comunidad de Andalucía. Una de ellas, Córdoba. ¿Qué ofrece su stand? ¿Qué es lo que más buscan los turistas en esta provincia? Vamos a descubrirlo. Tenemos vía verde, tenemos rutas senderistas, tenemos buena gastronomía, mucha historia, así que podemos hablar un poquito de todo. Tenemos también un embalse, el mayor embalse de Andalucía, que es el embalse del pantano de Inaja. Ahora mismo lo que más naturaleza es lo que están buscando son rutas senderistas la mayoría.